La prensa alternativa son medios de comunicación que ofrecen una perspectiva diferente a las tradicionales y realizan críticas sobre los temas de actualidad. Este medio alternativo se forma de acuerdo al provecho de las herramientas digitales y plataformas en línea para una difusión de un contenido independiente. Asimismo, estos medios de comunicación, a comparación de los tradicionales, representan unos intereses independientes, pues no están sujetos a grandes corporaciones. Algunos de estos medios suelen inclinarse hacia la izquierda política y buscar lo que ellos consideran una justicia social. En el gobierno de Pedro Castillo se incumbó la idea de una prensa alternativa, la cual era considerada más cercana a las comunidades, debido a las investigaciones que los medios tradicionales hacían por indicios de corrupción en contra del mandatario. En diciembre de 2022, Pedro Castillo realiza un intento de golpe de Estado, cerrando temporalmente el Congreso. Sin embargo, no obtuvo apoyo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Este intento se desvaneció después de unas horas de que el Congreso votara a favor de la vacancia, aludiendo a una permanente incapacidad moral. Después de un intento de fuga, el cual fue impedido por los ciudadanos en la Embajada de México, Pedro Castillo fue detenido. Horas después, la ex vicepresidenta del Partido de Perú Libre, Dina Boluarte jura como nueva presidenta de la República. La prensa alternativa también cubrió esta noticia, en donde intentó justificar o negar el golpe de Estado, bajo la premisa de que el presidente o expresidente fue manipulado, o que su anuncio simplemente no tenía efectos legales. Se reiteraba constantemente la apuesta por su liberación y restitución en el cargo. Asimismo calificaban de golpista dictadora a Dina Boluarte y el Congreso por haber destituido a Castillo de su cargo, lo cual tenía gran efecto en los ciudadanos, porque de acuerdo a Ipsos, el 51% de los peruanos cree que el Congreso hizo el golpe de Estado en contra de Pedro Castillo, y en su mayoría este porcentaje está compuesto por personas de parte de las regiones del Perú. Entre uno de los medios alternativos que nacieron y se mantuvieron firmes en el gobierno de Pedro Castillo se encuentra Rimac Yacta. Este es un medio de comunicación alternativo, el cual consta de noticieros que se caracterizan por reflejar la realidad peruana y la opinión pública de los ciudadanos. Este medio también fue muy importante en las protestas entre el 2022 y a principios del 2023 en contra del gobierno de Dina Boluarte, el cual pedían la renuncia y la convocatoria a una asamblea constituyente. Durante los discursos que se daban en las concentraciones, se pedía que eviten los actos de violencia, que resistan las provocaciones y que separen a los infiltrados. En conclusión, la continuación de la presa alternativa en el país va de acuerdo a los intereses de cada persona. Esta presenta una visión diferente a la convencional, lo cual puede ayudar a tener un panorama más amplio sobre los temas de actualidad. Ayuda a que los ciudadanos que no se sientan escuchados, debido a que hay una centralización de los medios en la capital, puedan expresar sus opiniones y vengan a conocer los acontecimientos que afectan al Perú. Pero, algunos medios alternativos tienen una orientación propia y utilizan el término alternativo para reforzar las versiones de una parte diaria. De acuerdo a ello, las noticias de todos los medios de comunicación, incluyendo los tradicionales, deberían hacerse y pasar por el método de Fact Check It, con la finalidad de brindar a los ciudadanos información de calidad.